Bueno, pague la luz. Ay, qué día tan precioso. Este día de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos. Este día te acompaña, te saluda y desea un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que te solta una diable, brille su luz para ti. Y le digo adiós por que pase un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños Carmen Núñez, cumpleaños feliz. Sopla Carmen Núñez, cumpleaños feliz. Quince años. Quince años. Quince años. Allí hay que llegar al quince. Vamos a ver, quince hemos quitado dos por ocho. Ahora, cuéntame, para que te caes. ¿Qué? Yo que te le vas a cantar. ¿A qué? A todo el par. ¿Me vas con un pedacito? Lástima, para que ella no orina, mira. Y orina por demás. Mira el lástima. Mira el corazón. ¡Ah! Vaya. 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 Vaya que lo pensamos. Vaya que lo pensábamos. La gente la llama en el zwe Ninja. No te levantan algunasuras existen tus muebles. No! . que metió un pelo a la gente. Vamos, 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 de semana. No, no la pago. No, no la pago. Le vas a acabar la venta. ¡Sí! ¡Mermi, tú la ves! No, él se pone en el medinadien. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!